Debería salir ahí, ¿no? Oye, que se me va a decir el juego, ¿o no? Uh, tengo eslavos ahora. No, es por... Era el especial de los 300 suscriptores. Si, es contra lo mismo, ¿sabes? Creo que ahora no se caiga ningún... Y ahora tengo eslavos, que eslavos de centrales bastante mejor. No, 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 no. No, 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 no. Falta una ovejita... Ah, no. Tengo dos aquí, dos ahí. ¿Voyardos o jinetes? Eh... ¿Cómo de caro son los voyardos? Que ahora no me acuerdo. ¿Le bajaron el precio? Puede ser. ¡Cuál es de caos! ¡Como pre-cadas! No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te pides una comunión ahora? ¿En serio? Madre mía Quiero seguirle porque yo creo que Bueno, no sé Lo mismo esta vez si está haciendo feudal ¿Por qué no echa el feudal Entonces la partida de la Oh, sí, está subiendo feudal F en el chat por mescaut Corre, scout, y corre Me salvo Voy a ir a la esquina y si quieres seguirme Oye, el azul guerra te tiene uno contra uno Porco, muchas gracias por el raid Va a seguir Madre mía Me voy a dejar de hacer casas Voy a cerrar esta aquí Cierro aquí Y ya está Haciendo lo de la granja No sé si es la casa Pueden ser todos los scouts Pueden ser todos los scouts Lo vas a perder Lo vas a perder Te lo dije Que me busca la woman No, me la busca y me la encuentra No, me la busca Ahora subí ya La gente se cierra bastante pronto La partida anterior igual Hostias, cuantos scouts ¿Por qué no veo el lancero? Hasta aquí No No Un poco de disaster ¿Cuántos scouts está haciendo este tío? ¡Oh! ¡No tengo el segundo edificio! Todo por no cerrar antes Bueno, esto no ha sido malo Ha hecho un montón de scouts ¿Cuántos scouts ha hecho? Hemos hecho daño en naranja Hielo, iris Pero yo debería estar subiendo ya Esto no está bien jugado Siento que me molesta mucho Estamos subiendo ya, por fin Parece que el celeste se está comiendo al muy rojo Vale, ¿dónde quiero centros humanos? ¿Quiero uno en el oro? Y otro en un bosque Yo creo que casi que lo quiero aquí, ¿no? Perdió... Perdió... Perdió tres o cuatro, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada Si realmente Si me introducen tus manos rápido Lo recupero Ya que eso no es un problema Imaginé que ahora viene el scout ¡Ja, ja! Vaya face man Perdió Wasis Vaya Vaya face man Voy a esperar aquí con los jinetes Me imagino que el azul está bien Contra el naranja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver si me sigue alguno Joder, me hace... ¡Suscríbete al canal! 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 esta es ligera y el jinete de aquí había un jinete ahí me imagino que he perdido el otro monje, el otro monje está muerto la verdad que me está haciendo mucho más daño y lo debería con la ligera, necesito guardia bueno, a verlo mucho ¿dónde está mi monje? no es mal que soy eslavo a ver si el celeste le da por atacar a los esos, claro vale, ese está muerto pero voy a intentar subir al penal entonces parece que el azul está bien ahora está un poco retrasado pero el problema es que me va a venir un adito otro monje pero estoy seguro que me va a venir el el indio mi única defensa va a ser monje tengo que ir con el celeste tenemos que sacar la ventaja por ahí tengo dos reliquias me la verdad me la verdad me la verdad me la verdad no entiendo por qué por qué ataca a los crossbow si los crossbow los puedo matar yo lo que yo no puedo matar son los caperitos lo bueno es que el amarillo tiene que ir ahí a ayudar me a a a a a a a a a Ahora tengo que empezar a acumular jinetes para entrar ahí, ¿sabes? Creo que quiere hacer bollardos, pero... Vale, tengo que hacer... O sea, aquí tienes dos. Me puedo. Tiene que estar por aquí el naranja, ¿verdad? Ah, está. Joder, estoy hace rato perdido, tío. No, 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 no. Tempus, muchísimas gracias por esos 33 mesazos. El rojo estaba jugando en centro urbano. Solo, ¿eh? El amarillo no juega mal. No juega mal, no juega mal. Imagino que por eso es el Pokéden. Pero ha estado mucho rato en... O sea, él tiene más al naranja que yo, fijaos, pero aquí no recolecta más recursos. Slavos for the win. Buenas Escofo, ¿qué tal? Hola Alba. Oye, eso no me ha pasado una vez. Ya no me pasa. Está controlado, está controlado. Vale, entonces, a ver. Siguiendo con esto... Empiezo, ¿vale? La esta. Os tiene que salir ahora... Os tiene que salir ahora para donar doritos para mandar flesiones a Dani. Dani es mi compañero del piso, ¿vale? Sí, sí, sí. Buenos días, Mauro. Perdón. ¿Se acaba de despertar ahora? Sí, sí, sí. Hay que reventarle. Luego le ponemos otra de sentadillas.